bienvenidos hablemos claro sobre amor matrimonio sexo el tema de hoy insoportablemente casados mi esposo y yo no somos un matrimonio feliz disfrutamos mucho de los primeros meses de nuestra boda y nos llevábamos bien desde entonces las cosas se han deteriorado parece que estamos en desacuerdo cada vez que hablamos y desde que los niños nacieron este hecho nos ha estresado más y ahora nuestra relación ha empeorado si las cosas no mejoran pronto no creo que pueda continuar por favor ayúdennos ya ni siquiera podemos hablar una comunicación eficiente es esencial para la salud de todo matrimonio si comparamos el matrimonio con un ser vivo la buena comunicación sería algo así como la sangre que fluye a través de cada célula en el sistema circulatorio para mantenerlo en funcionamiento y si lo comparamos con un vehículo la buena comunicación sería como el aceite viscoso que mantiene todas las partes bien lubricadas para su buen funcionamiento una de las mayores dificultades de la vida conyugal cuando la luna de miel ha terminado consiste en que las parejas participen en conversaciones frecuentes que sean tranquilas civilizadas constructivas aseverativas pacíficas y comprensivas resulta el usuario pensar que si se llevan bien antes de la boda eso seguirá sucediendo después de ella es sorprendente la cantidad de estrés tensión y problemas que pueden traer a un matrimonio feliz y maravilloso una pila de platos para lavar cuentas por pagar pisos sucios y tener niños a los que atender la buena comunicación no es una habilidad que uno suele llevar al matrimonio la mayoría de nosotros posee de familias en las que la costumbre era levantar la voz cuando no se estaba de acuerdo a veces más de lo normal hemos de rechazar esa desafortunada herencia si queremos superar la cruz realidad de la vida matrimonial hay dos elementos que son vitales para tener una buena comunicación en el matrimonio o cualquier otra relación relevante franqueza y prudencia con frecuencia la falta de franqueza produce malentendidos la mayoría de las discusiones acaloradas se producen porque el esposo o la esposa no entiende lo que el otro quiso decir lo que trae como consecuencia la falta de entendimiento y el hecho de que los cónyuges se enojen el uno con el otro un matrimonio de éxito consiste en que tanto el esposo como la esposa pueden expresar claramente sus sentimientos creencias preocupaciones y preferencias sin que en el proceso se dañe la relación que los une para que esto ocurra cada cónyuge ha de sentir que puede expresar lo que piensa en un ambiente caracterizado por la seguridad esto sólo se puede lograr cuando cada uno se preocupa por no herir los sentimientos del otro para lograr estos dos objetivos importantes que son esenciales para un matrimonio feliz ambos cónyuges deben estar de acuerdo en escuchar primero y hablar después resistir la tentación de defenderse para frasear lo que el otro está diciendo como una manera de asegurarse de que están en la misma onda permitir que cada uno tenga la oportunidad de escuchar y hablar cuando corresponda orar pidiendo paciencia tener un corazón dispuesto a resolver las diferencias que se presentan de manera satisfactoria la biblia declara en proverbios 25 11 manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene resuelve que cada vez que le hables a tu cónyuge le darás algo así como un regalo de oro y plata de manera que en cada conversación encuentren nuevo gozo y paz lo cual será además una bendición para sus hijos y las generaciones futuras que dios bendiga ricamente su hogar y familia